muy buenas a la comunidad de fc mobile hoy les traigo review de raúl el ángel de madrid comenzamos por acá ojo ahí a la aceleración de raúl bastante bien en esa jugada finiquitamos ahí con la pierna mala a ver comencemos por ahí aprovechamos y del clima aquí de la aceleración la velocidad creo que va bastante bien no trae regateador veloz entonces el bicicleta y salida el tacón a tacón no salen tan chetados así que partamos con eso vamos por acá nuevamente ojo raúl ahí nos sacamos el defensor y otro más pierna mala nuevamente es una pierna mala buena no voy a decir que está tan chetada como no sé como la de torres cantona pero es una pierna a ver mala digamos de aceptable para buena así que ojo ojo a eso vamos acá nuevamente ojo raúl el choque aquí con el defensor ojo otra vez mira la de rebote este es un gol de fc mobile un gol de fc mobile viejo nos queda el rebote ahí para raúl y a cobrar gol de fc mobile como dije la de rebote es ahí que se lleva raúl el nuevo isaac el nuevo hándicap el nuevo imán ahí no pero a ver viejo una jugadita y un chascarro vamos acá nuevamente cuidado raúl ojo cruyf raúl y a cobrar el jugador se juntan los dos fichajes ahí ojo a la asistencia de cruyf es el nuevo cruyf tengo los clips ya puedo subir la review también pero he decidido comenzar con raúl la de cruyf a lo mejor la subo a la tarde probablemente así que atentos al canal vamos acá nuevamente raúl el rebote otra vez y le queda ahora sí ahora sí otro rebote más para raúl ojo otro rebote más para raúl cuidado y cuidado ahí con eso a ver la pierna mala dije bastante bien se habilita lo que es extremo izquierdo y segundo delantero como posiciones alternativas pero a ver la extremo izquierdo no se queda perfilado para su pierna mala que como dije es una pierna mala bastante aceptable para buena pero no es para estar todo el tiempo perfilándose para la haciendo la diagonal y quedar perfilado para la pierna mala la verdad no lo veo así así que yo te lo recomiendo como delantero es ahí donde la carta realmente rinde vamos acá ojo raúl ahí en el área otro rebote más que nos queda viejo otro rebote más que nos queda ojo van tres jugadas van tres jugadas donde los rebotes van para raúl cuidado y no es un equipo como dicen ustedes hándicap no estaba cruz estaba ginola estaba en rí por ejemplo tiene carta bastante chetada en la cuenta vamos acá nuevamente raúl nos sacamos el defensor y otra vez la pierna mala bien bien erre un par con la pierna mala entonces por eso no la coloco al nivel de las piernas malas de cantona de torres porque erre un par y un par clara entonces por eso digo que es de aceptable para buena la pierna mala de raúl vamos acá el corne ojo ahí ganando raúl era quiero la taja donde el arquero ahí viejo espectacular vamos acá raúl el tiro y otra vez el arquero y otra vez el arquero o nuevamente cuidado buscamos a raúl el bombazo y ahora sí y ahora sí el tiro chetadísimo muy buen tiro la carta en eso la verdad es que tremendo lo que dije la aceleración y velocidad sprint lo dije al comienzo del vídeo bastante bien también creo que en eso muy bien le falta regatear veloz pero bueno igual va bastante bien movilidad de la carta espectacular viejo gira rápido tiene buena movilidad no sé 8.59 de 10 para mí lo que movilidad posicionamiento bien no es una carta que baja mucho es una carta que se mantiene siempre proyectada al ataque así que también bien con el lo que es el posicionamiento físico aceptable la verdad aguanta bien la marca no es una carta que te lo tumban fácil la verdad tiene un físico bastante aceptable por decirlo de una manera así que la verdad que es muy completa la carta si hay algo que me ha impresionado de la carta es que es muy completa viejo igual no la voy a colocar en un top peleando con nazario eusebio douglas y otras cartas pero si es una carta bastante completa que verán ustedes ahora son estadísticas y la verdad es que lo que es el gameplay y número se refleja bastante y en el juego y tenemos a raúl a él lo vamos a ver acá en render para verlo al 25 entrenamiento que es lo que siempre recomiendo cartas en rojo tenemos rango de estilo tiro de calidad le hemos dado lo que es destreza se ha habilitado la habilidad especial que es contra a gastar tenemos su valor de mercado 182 millones se está vendiendo por 190 esta carta va a seguir bajando de precio así que a ver si lo quieres te recomiendo esperar un poco creo que no es momento de comprar vamos a las estadísticas 140 en ritmo 143 aceleración 148 velocidad sprint bien 128 en tiros 133 finalización 118 tiro lejano potencia de tiros 140 131 posicionamiento regates tenemos 139 equilibrio 119 agilidad 157 bastante agilidad reacciones 125 control de balón 142 tenemos lo que es físico fuerza 105 saltos 115 agresividad 69 a 69 y la verdad es que ese número se cae a pedazos reacciones 85 se habilita lo que es segundo delantero extremo izquierdo a ver está bien extremo izquierdo el problema es que queda perfilado para su para su pierna mala entonces hacen la diagonal y que ha perfilado para su pierna mala así que la pierna mala de raúl se nota un poco tampoco es una pierna mala tan efectiva como otras cartas entonces hay que tener en cuenta eso si lo vas a ocupar como extremo yo te lo recomiendo como delantero la verdad creo que hay la carta rinde bastante en la posición viejo tenemos 4 en filigranas acá está 4 de pierna mala altura 180 tiene a ver no es tan alto así que para los centros y para las ratas no sirve viene con alto en ataque medio en defensa así que bien la verdad alto en ataque medio en defensa siempre viene bien eso la verdad es que es una carta bastante buena me ha gustado mucho cumple las expectativas tampoco esperaba un nazario que está al nivel de nazario no obviamente no va a estar ese nivel no va a estar al nivel de cruyff no va a estar al nivel de no sé de gino la que tiene segunda posición delantero ni tampoco da el de eusebio pero es un delantero que responde podríamos decirlo así que responde cumple las expectativas por lo menos las mías creo que está bien no no lo había una carta para estar en el top 5 de mejores delanteros a lo mejor en un top 10 de mejores delanteros porque una cosa son los números otra el gameplay y creo que en gameplay le falta un par de cositas para meterse ahí en la discusión con las mejores cartas que son nazario eusebio y no la da glitch por ejemplo son aldo ronaldo también entonces cristiano quiero decir entonces creo que no no está ese nivel todavía le te un poco a la carta yo esperaba un torres y tengo que decirlo yo estoy decepcionadísimo porque yo quería torres cuando vi icono delantero español viejo yo pensaba que era torres así que pero bueno es lo que hay es así la review de hoy les traeré otra review voy a ver cuál probablemente sea cruyff o vinicius que está también hay vinicius a disposición así que cuídense que esté muy bien y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chau 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 chau